Una quemadura en un niño puede comportar realmente un compromiso, incluso vital. Pueden hacer lo que llamamos una hipertermia, elevarse la temperatura, una deshidratación. Los niños tienen un porcentaje de agua muy superior a los adultos y esto hace que se deshidraten con facilidad. Por lo tanto, un bebé antes del año, yo recomendaría que estuviera en casa, que estuviera en la sombra y si va a estar al sol o primera hora de la mañana o por la tarde. ¿Y si se quiere bañar? Perfecto. Sí, podemos tener en la sombra, debajo de un árbol, una sombrilla muy protectora, una bañerita, tenerlo un ratito allí, camisetas de fotoprotección que son fantásticas y aplicar crema si no queda más remedio que alguna parte de su cuerpo quede al aire libre.